¡Suscríbete al canal! Si México se transforme en alguna medida, no sabemos hasta dónde, porque él ya formuló una lista de 100 propuestas o deseos, o como ustedes quieran llamar. Yo digo que si por lo menos se cumple el 50% de esos proyectos, México está en camino de ser otro. Para empezar, el señor López Obrador promete no reelegirse y dice que en el tercer año va a hacer una consulta y que de ustedes, de todos nosotros, dependerá que él permanezca o no en el gobierno. Y su principal ataque, su principal frenesí, lo considera en la lucha ante la corrupción. Y también que desde las 6 o 7 de la mañana se empezó a reunir desde hoy con su gabinete de seguridad para combatir a la delincuencia. Promete, y esto es muy importante, no más impuestos, no elevadas tarifas a la gasolina y a la electricidad. No más moches. Y Raúl, tú te sabes otras. Vaya que al decir todo esto que mencionas, Félix, al decir no más moches se dirigió con el índice a los diputados ahí reunidos. La mayoría de Morena, que desde luego entendieron claro el mensaje. No más arreglos, no más moches, no más pellizcos a los presupuestos. Pero además, el presidente López Obrador deja en claro el respeto irrestricto a la política del Banco de México. Reconoce igualmente el compromiso del servicio al país desde el punto de vista habiendo por el bienestar de los mexicanos. Anuncia 100 universidades en construcción. Y en esos 100 compromisos destaca también la ayuda a quienes más lo necesitan. Pero además, el anuncio del avión que salió esta mañana del hangar. El dichosísimo avión. Exactamente. El avión presidencial que primero Fox negoció Calderón amarró y le entregaron al presidente Peña en una operación financiera de Hacienda que a través del comodato de Banobras y en uso del Estado Mayor Presidencial, que ya no existe, se fue a San Bernardino, California, para ponerlo a la venta. Al igual que se irá en los días siguientes, la flota de todos los aviones y helicópteros en un total de 68 aviones. Vamos a ver quién va a ser el guapo o guapa que va a comprar el avionazo este. Y a propósito de corrupción, yo creo que es congruente señalar que no va a ser fácil combatirla porque está extremadamente arraigada en nuestros medios políticos y en los partidos sobre todo, en el gobierno. En realidad, el anterior gobierno dejó una mácula, dejó un camino negro en ese sentido y el señor López Obrador va a tener muchos problemas para blanquear. Respeto, respeto, perdón, a que no va a aumentar el precio de la gasolina, también tenemos nuestras dudas, Raúl, porque no depende de él, ni de petróleos mexicanos, ni de altos funcionarios. Va a depender del valor del precio del petróleo en el mercado internacional. Eso lo venimos viendo desde hace 50 años o más. Pero hay un factor que no se puede arreglar de un plumazo, el tiempo. Cuánto tiempo lleva construir una refinería, cuánto tiempo reconfigurar otra, pero no como plazo fatal. No hay localizar y sacar el petróleo. Ya está ubicado, ya está como reserva probable en Tabasco, en el mar de Tabasco. Pero de aquí a tres, cuatro años podría empezar a, en paralelo, sacar ese petróleo en sociedad con los que tienen la tecnología de Reino Unido o de Suecia o de los Países Bajos y por barril extraído, aquí está tu barril de petróleo crudo. México me lo pagas y es así como opera ese paso a la modernidad. Vamos a ver cómo viene eso, Raúl, porque el señor López Obrador ya adelantó la cancelación de los contratos con empresas extranjeras que ya habían recibido en concesión la extracción del petróleo en varios campos del Golfo de México. Ojalá que todo salga bien porque esto no es un asunto facilito que digamos. No, y además hay un asunto muy delicado. En todo esto se puede hablar de la palabra cancelación, pero lo decía don Jesús Reyes Heroles, quien se niega a reconocer la realidad tiene la garantía del fracaso y esa no es la visión del presidente López Obrador. Es decir, que si no tenemos la tecnología para extraer de profundidades, no solamente si en el caso de que se diera cancelación habría que pagar indemnización, el castigo de los capitales extranjeros en inversión a México, el prestigio de país y sobre todo las calificadoras que cuentan en el termómetro mundial. Sucede que con la cancelación del aeropuerto que él mismo anunció en el vaso de Texcoco, los tiempos corren y los tiempos cobran. Este aeropuerto ya cancelado va a ser de verdad un tema de gran fuerza política porque para hacer una obra se requieren recursos económicos financieros, ya sea que la haga el gobierno federal o los gobiernos estatales o los particulares. Generalmente se recurre a los financiamientos y México, el gobierno de Peña Nieto, contrajo fuertes financiamientos para iniciar los trabajos del aeropuerto que ha estado en la boca de casi todos los mexicanos y todos los mexicanos, de si se hará o no se hará. Ayer domingo precisamente se hizo el anuncio de que ya no sería cancelado, de que los trabajos van a continuar. Pero ¿por qué es esto? Porque seguramente saben en el gobierno nuevo que los acreedores quienes compraron bonos del gobierno mexicano pueden decirle, ah sí, si ya cancelaste esa obra, si ya no vas a hacer ese aeropuerto, viene mi dinero. Ahora, según dijo el nuevo secretario de comunicaciones y transportes, que va a ser negociada la recompra de los bonos que había vendido México a un costo de 84 mil millones de dólares. Es otra cantidad fuerte, que no sabemos Raúl de dónde vaya a salir, pero si no se tiene ese dinero para pagar los financiamientos iniciales a los proveedores de los créditos para el aeropuerto, el aeropuerto no se acaba. Va a tener que ser continuado porque no hay dinero para liquidar todo lo que se pidió prestado para hacerlo, ni para pagar los contratos de los contratistas, que no son meros pobretones y que financiaron con mucho dinero el proyecto que ha estado en la boca de tantos y tantos críticos del país. Sobre todo, además, que dentro del escenario internacional, en el contexto de los riesgos de demandas contra el gobierno por cancelación, la falta de pagos de esos contratos, porque hay inversionistas de primer nivel, de segundo, y hay 300 de menor nivel en todo este proyecto. La realidad es que el aeropuerto de Texcoco tendría que continuarse y que fuera, como lo dijo el mismo López Obrador en algún momento, la iniciativa privada, la que se hiciera cargo de la inversión de lo que resta, para que el gobierno no lo gaste, y salvaría al gobierno de asuntos legales en demandas en los tribunales incluso de Nueva York. Ahora bien, lo ideal sería que ese aeropuerto sea construido y de acuerdo con las ganancias que obtenga de las compañías de aviación y de todos los comercios que serán instalados ahí, alcanzara ese dinero para autofinanciarse. Pero si no, pues habrá que seguir pidiendo prestado, y es lo que el señor López Obrador tampoco quiere endeudar al país, porque le dejaron una pequeñísima deuda de 10.500 billones de pesos, que para pagarse o para irla sorteando nos va a costar a todos los mexicanos algo de nuestros impuestos. Vaya que sí, no. Y finalmente se abrieron los pinos, no más residencia oficial, 14 presidentes lo ocuparon, van 100.000 visitantes hasta hoy. Recorrieron todo, la habitación que ocupó desde Miguel Alemán, las cabañas que mandó a hacer Marta Zagún para el presidente Fox, donde vivieron, la casa de Lázaro Cárdenas, la residencia central. Y recorrió la gente todo, la cocina, el comedor. ¿Y la pisoteó? No, en los jardines se volaron las nochebuenas, nada más un poquito de conciencia, porque, pues si ahora sí que se puede entrar de esta manera que el presidente López Obrador dijo, pues que se respete lo que hay. Y qué bueno que aumentaron la vigilancia y se salvaron los vasos, las copas de cristal cortado y otros enseres que quedaron allí en los pinos para el recuerdo. Se nos fue el tiempo, perdón, pero aquí estaremos con ustedes en la próxima. Que tengan muy buena noche, Raúl. Gracias. Nos vemos entre reporteros. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.